Ay papi Estaba loca por probarte Te lo besito yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Te lo besito yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no te quita Y ese huerfanito necesita una mamá Ay que rico Como me pone el panty heladito Ay que rico Ese besito dámelo a barito Ay bendito Ay bendito Bendito no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff que chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo no apreté en la disco como nadie Y el apretó gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Bella que o es lo que quiere Bella que o es lo que exige No me eches la culpa ya te dije Que yo ando en la nota bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar Más saco de pa' que sanar Si arrebote ya me lo tienes Dándote como te encanta El chimbote tú eres a ti Si cacho no te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la isla Porque aquí me quedo yo Yo traigo un bebecito allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota Karol G, la bebe Suki Con este servidor Mardi Sin Mardi no hay perreo La música de la compañía ¡Jer aboard! Mardi no hay perreo La música de fin Hayawa Gracias.